Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Como de costumbre, aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional, y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Muchas veces he recurrido a los colegas periodistas para entender un poco más la visión sobre un determinado tema. Y precisamente esta va a ser la oportunidad. Esta va a ser una oportunidad interesante porque vamos a hablar con un joven periodista de la República Argentina. Él vive en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Estoy hablando de David Rey. Usted lo puede ubicar en su página davidrey.com.ar Es un joven luchador, un joven, digamos, que se aferró al periodismo con amor, con dedicación. Y, claro, tuvo que enfrentar las circunstancias que son propias de un periodismo valiente, un periodismo comprometido. De cualquier manera, él lo hace con mucho entusiasmo y con mucho, con mucho, que tiene que ver con mucho esfuerzo e inteligencia. Los saludamos a David Rey. Bienvenido, David. ¿Cómo te va? Hola, Agustín. Muchísimas gracias por darme un espacio en tu prestigioso programa. Estoy, la verdad, muy orgulloso. Gracias, David. Y yo también estoy muy contento, feliz, de poder charlar con un periodista joven, de talento y un periodista con mucho futuro. Sé que trabajás mucho para ayudar a que la gente, la sociedad, entienda un poco sobre los temas que analizás, que ocupan tu trabajo periodístico. Yo sé que en los últimos tiempos fuiste protagonista porque el tema de los presos políticos en Argentina volvió a tomar, no sé, me parece que volvió a tomar una fuerza que hasta hace poco no tenía, o se había perdido, se había diluido, o de alguna manera no estaba en los medios de comunicación con la fuerza que me parece que ha retomado. Y tú eres un protagonista. Y te tocó, por lo menos en lo que yo estuve siguiendo, participar activamente en diversos casos. Te vi actuar, bueno, para no hacer nombres. Y ahora tenemos la posibilidad de conversar un ratito contigo para que nos hagas un pequeño relevamiento de esta situación que evidentemente esperábamos que tuviera mayor protagonismo en las acciones del gobierno. Parece que no es así. La cosa va muy lento. Ya llevamos casi siete meses de gobierno del presidente Macri, en el cual depositamos esperanzas de que el tema de los presos políticos tuviera, digamos, un aceleramiento en la solución de cada uno de los temas. Pero lamentablemente seguimos todavía a paso tortuga. Sin embargo, en los últimos días hubo dos casos emblemáticos que vale la pena tomar en cuenta. Uno, el de el señor Claudio Kuzman, que había iniciado una huelga de hambre. Y bueno, y que por suerte hoy estar, si bien recluido, con condiciones limitadas de moverse de su casa, evidentemente la situación le ha cambiado. Y ahora también tenemos el caso de otro protagonista que sé que también te ocupaste activamente. Contame un poco cómo fue tu experiencia. Primeramente, como vos mencionás en un principio, es verdad, hay una efervescencia en lo que respecta a la cuestión presos políticos. Con el advenimiento del nuevo gobierno, del gobierno de Macri, evidentemente se han refrescado ciertas expectativas en lo que tiene relación con la cuestión presos políticos. Como se han refrescado, también en cierto modo se han marchitado, en algunos casos en particular. Sí, el caso Kuzman y el caso Cabanilla han sido dos casos emblemáticos porque ambos tienen un denominador común. La huelga de hambre, la medida desesperada de por medio. En ambos casos, si bien respectivamente la Cámara de Casación o el Tribunal Oral la ha dibujado de la forma más conveniente posible, es lógico, es evidente que algo de fuerza tiene que ver la huelga de hambre en sí. Algún mérito o alguna acción debemos atribuirle a la huelga de hambre para que ambas personas hoy puedan cumplir prisión domiciliaria. Pero no están pidiendo, no han pedido algo alocado, han pedido algo que contempla la ley. Es decir, personas mayores de 70 años o por motivos de salud puedan cumplir prisión domiciliaria en su casa, que no la libertad propiamente dicha, están recluidos en su respectivo domicilio porque las cárceles argentinas, como todo el mundo sabe, no son aptas hoy día para albergar personas mayores de 40 años o con alguna dolencia en particular. Es decir, esto no es para celebrar, no podemos celebrar lo que es como tiene que ser. No podemos, por un lado, aplaudir a la justicia, que en gran medida sigue siendo la misma del kirchnerismo, porque hace lo que tiene que hacer. Es decir, mandó a la casa tanto a Kuzman como a Cabanillas y otros tantos más, y es lo que tienen que hacer. Un artículo que salió el día domingo en Clarín, y que justamente cuando yo publiqué el artículo de Cabanillas, dando la buena noticia, entre comillas, de que Cabanillas obtuvo finalmente la prisión domiciliaria, yo avisé, esperen al día domingo cuando sean los otros los que hablen. ¿Qué pasa? Me generó cierta resistencia de la propia tropa, por así decirlo, el hecho de dar la buena noticia, perdón, entre comillas, de que finalmente el general Cabanillas podía irse a su casa. Es decir, tenían cierta gente, tenía el temor de que dar esta buena noticia fuera a generar alguna que otra represalia, no tanto de la justicia como de los medios en particular, pero yo digo, pucha, la vez que yo puedo dar una buena noticia, me tengo que atajar. Y por otro lado, salir a matar, nos van a salir a matar igual. Efectivamente el día domingo, a dos días de que yo de la noticia de que Cabanillas obtuvo la prisión domiciliaria, Clarín sacó un artículo diciendo que en lo que va del año ya concedieron 50 prisiones domiciliarias. Como si eso fuera ilustrativo de una postura ideológica del nuevo gobierno. Nada que ver. Se hace lo que se tiene que hacer. Se manda a su casa a personas mayores de edad porque es ilegal que estén cumpliendo arresto en cárceles comunes. Se las manda a su casa por cuestiones de salud porque es ilegal que estén en la cárcel cuando tienen problemas que ameritan una atención más específica que aquella que se puede dar en esa suerte de dispensario que puede haber en un penal. El caso del general Cabanillas, que bien lo dice él, que tenía derecho a morir junto a su familia, entre ellas su esposa. Claro. Después de 10 años. 10 años. Bueno, vos sabés que a mí me pasa en esto y creo que es una vicisitud dentro del periodismo. Uno se compenetra mucho. Uno termina, ¿cómo te puedo decir? Las cosas que uno investiga terminan abarcando la propia vida de uno. A mí me ha pasado de imaginarme, no sé, ya antes de dormirme o ya dormido, de invadirme la desesperación. De despertarme, por decirlo de alguna manera, desesperado ante el solo hecho de imaginarme 10 años de mi vida que sean arrebatados como han sido arrebatados ya cuántos, miles de militares. El caso de Cabanillas en particular. Cabanillas, una persona que ni siquiera tenía la suerte de poder ver a los nietos porque estaba preso. No le concedían ni siquiera la salida transitoria para ir a ver a sus nietos. Y así estuvo 10 años. Además de todo esto, que son presos políticos. No estamos hablando de delincuentes que mataron porque sí o están presos porque robaron. No, los que robaron no están presos ninguno. Están todos en el gobierno. No sé si precisamente en este gobierno, pero sí en la política en general. Los que roban. Entonces me genera una desesperación, una impotencia que incluso ya me afecta en mi propia vida. Ahora último, acabo de... Estoy trabajando. No hice tiempo de terminarlo. Tendría que haberlo terminado ya. Después te cuento cómo son mis horarios. Estoy compenetrado en un tema. Élida Herman. Tanto ella como su marido, el licenciado Ricciuti, ambos están presos en el penal de seis. Obviamente que en alojamientos distintos. ¿Por qué están presos? Están presos porque se pretende que su hija Bárbara es hija de desaparecidos. Para lo cual le sacaron una muestra de sangre por la fuerza y le ofrecieron indemnizaciones, cargos políticos, aparición en los medios y todo. Y Bárbara, la hija, lejos de distanciarse de sus padres putativos, que son Élida Herman y el licenciado Riccieri, ella lo sigue adoptando. O sea, se queda con sus padres putativos, con sus padres por adopción. Como una represalia a Bárbara, metieron preso a sus papás, ya mayores ambos, mayores de 70 años, en Ezeiza. Es el caso que justamente ahora me encuentro investigando, escribiendo un artículo, y son cosas que verdaderamente a mí me llegan mucho. Me llegan mucho por el sufrimiento de esta gente en sí. No es de buen cristiano mirar para otro lado. Y me gusta decirlo así, crudamente. No es de buen cristiano mirar para otro lado cuando ocurren estas cosas, cuando el prójimo sufre. Y bueno, también me moviliza mucho la indiferencia de buena parte de la población sobre temas tan sensibles y que verdaderamente hacen a la vida institucional de este país. Porque después, Agustín, después nos quejamos nosotros de que los jueces agarran a un violador, le dan salida transitoria, vuelve a reincidir a la cárcel y otra vez afuera haciendo desastre. Después nos quejamos que la justicia funciona mal. Pero mientras tanto, cuando verdaderamente hay cuestiones aberrantes que la misma justicia argentina patrocina, como no es algo menor que en Argentina existan presos políticos, mientras miramos para otro lado, después nos quejamos de las cosas que pasan. Y cuando ya nos toca de más cerca, cuando ya nos toca de más cerca, entonces ahí sí ponemos un punto en el cielo. Absolutamente. ¿Estuviste con Cabanillas o lo entrevistaste telefónicamente? Lo entrevisté telefónicamente al general Cabanillas, sí. ¿Cómo lo ha dicho? Previamente hablé con su señora esposa, me informé bien al respecto para poder en el máximo, en el más breve tiempo posible poder hacerlo más exhaustivo. No te olvides un detalle elemental. Yo llamé al penal de Seiza y mientras yo hablaba con Cabanillas, obviamente que después uno edita lo que no sirve de la entrevista y lo saca, mientras yo hablaba con Cabanillas, otros presos políticos ya se estaban quejando, quejando, ya le estaban reclamando el teléfono. Porque en ese margen de horario en que yo tuve la posibilidad de hablar, es el horario en que los presos políticos pueden hablar con ellos. Entonces, cuando ya uno se pasa con el teléfono, obviamente tiene otros que están ahí esperando hablar con el hijo, con la hija, con la esposa. Pero ¿cómo notaste al general Cabanillas en el aspecto moral, en el aspecto de lo que le ha tocado luchando por precisamente lograr lo que obtuvo esta libertad condicional? A pesar de que él estaba realizando una huelga de hambre, me sorprendió la tranquilidad con que pudimos mantener una conversación que si no fuera por el rigor de las circunstancias, tranquilamente podría llamarse como afable, una conversación afable. Lo noté convencido, convencido en su postura, o se va a su casa a estar junto con su familia, o bueno, lo que le espera a una persona que hace, que realiza una huelga de hambre y cuyo reclamo no es atendido. Lo mismo que con Kuzman, obviamente. Está bien que a Kuzman yo lo entrevisté después de que terminó la huelga de hambre, pero me llama la atención, admiro esa convicción en ambos casos. No nos olvidemos, como repito, que estamos hablando de presos políticos, personas que han sido encerradas por un capricho ideológico, mayormente hablando. ¿Cómo es tu vida cuando te sentís, como es el, digo, en relación a tu familia, a tu, a tranquilidad de tu hogar, pero que, sé que cuando te identifican, que sos un hombre que está peleando por una causa justa, como estos casos que estamos hablando, ¿cuáles son tus sensaciones? Bueno, mi sensación particularmente es que, bueno, generalmente siempre abarqué el periodismo abarcando aspectos desde una perspectiva la menos conveniente, la más incorrecta, entre comillas. si no, no tiene sentido. Obviamente que, ¿cómo es mi vida en lo profesional? Me refiero a esos reflejos de reproches o de ataques que uno recibe cuando defiende, como lo haces vos pasionalmente, unas causas como estas, ¿no? Por un lado, soy una persona muy comprensiva. Por otra parte, sé perdonar. Y muchas veces también no me gusta discutir en vano. No soy una persona de debatir, por así decirlo. Puedo debatir con una persona que tiene ganas, que se sienta a exponer ideas, pero generalmente en estos temas en particular uno quiere, uno se encuentra con personas que quieren hablar y no escuchar. Siempre digo que a mí me llevó siete años recibirme de periodismo, de periodista, y en buena medida porque quizás sea un tanto burro para las cosas, pero en mis últimos años en periodismo ha sido una lucha constante porque siempre, si bien yo como alumno ya tenía mi página web, ya trabajaba, era el único que ya trabajaba como periodista, siempre los temas que uno tocaba me generaban mucha distancia, mucha confrontación. fue la verdad fue una odisea, mi vida por lo general en lo que respecta a la profesión periodística, debo asumirla que la realizo en total y completa soledad, son temas que no puedo tocar ni con amigos, son temas que realmente no quiero generar discusión en ningún lado. ¿Ha recibido algunas sugerencias de amenazas? No, 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 no en absoluto. Una vez escribí un artículo pero Soni, esas cuestiones menores te mandan un mensaje en Facebook pero le resto total y completa ignorancia, yo no, lo último que haría sería darle importancia a eso. Lo que sí debo reconocer que ya que tengo la posibilidad de decirlo, tengo a mi esposa que me banca en todo esto, no puedo no mencionarla porque sería mucho más difícil que me bancara en esto. Seguro que sí. Sé que estuviste entrevistando al juez Sotilio Romano. Sí, otro, otro preso. Que precisamente es uno de los que le reclama al presidente Macri que cumpla con su promesa de terminar con el curro de los derechos humanos y esto me lleva a preguntarte cómo ves precisamente la Secretaría de Derechos Humanos que conducida por una persona por lo menos cuestionable cuando se habla de los derechos humanos. Mirá, yo te voy a decir una cosa, ya no te voy a hablar como periodista, te voy a hablar como ciudadano. Yo soy una persona que todos los días tiene que tomar un colectivo para volver a casa del trabajo. ¿No? Y siempre uno está pendiente del que pasa el moto, de que te roban el celular. Se vive con miedo. Siempre uno está pendiente, siempre, todos los días a alguien algo le pasó en materia de inseguridad. La otra vez me llama por teléfono una persona con la que tengo un vínculo laboral y con la cual hacía tiempo con la que no charlaba y le digo bebé, pero vos te borraste. Resulta que no es que se había borrado, le habían entrado a robar a su negocio y le asesinaron al hijo. Entonces, cuando yo escucho la expresión derechos humanos, lógicamente, en mí nace lo peor. Yo escucho que me están tomando el pelo porque las personas que trabajamos no tenemos derechos humanos. Nadie se acuerda de nuestros derechos. Nadie se acuerda que vivimos con miedo por decirlo así, tal como es. Nosotros cuando volvemos a nuestra casa, si venimos de un barrio al centro o como fuere, realmente no podríamos decir estoy, aunque sea 90% seguro de que lo voy a hacer. Cuando yo escucho la expresión derechos humanos, lamentablemente, adentro de mí nace todo el desprecio posible. y te estoy siendo francamente honesto, es una tomada de pelo hablar de derechos humanos en un país como Argentina, en donde los, hay derechos humanos solamente para los ladrones, para los asesinos, para los violadores, para ellos sí hay derechos humanos. Si, aunque sea, el ciudadano argentino tuviera la suerte de vivir con seguridad, yo no sería tan depreciativo en el momento de escuchar la expresión de derechos humanos. pero yo escucho la expresión de derechos humanos y siento que me están, se están riendo de mí, que me están escupiendo. Yo no tengo derechos humanos porque realmente no sé si cuando espero el colectivo para volver a mi casa no me puede pasar algo y como yo miles, miles e incluso millones de argentinos. Si tenemos un gobierno entonces que se abraza los derechos humanos como es el gobierno de Macri y tenemos un gobierno que nos está mintiendo, que nos está tomando por estúpidos a las personas que trabajamos, es decir, a las personas que hacemos grande a este país. Entonces, ¿quién tiene derechos humanos? Justamente las personas que hacen que este país viva en miseria permanente. Espero haber sido explicativo. Sí, sí, absolutamente. Yo quiero volver sobre el tema de los derechos humanos pero en el marco del nuevo gobierno de Macri. muchas dudas hay sobre el verdadero camino tomado por el licenciado Claudio Abruz que es el nuevo secretario de Derechos Humanos que entre otras cosas no ha movido un pelo para resolverle el problema que tanto se le reclama de dejar a los presos políticos de más de 70 años en libertad. Bueno, pero vos lo mencionaste ya con solamente hablar de Claudio Abruz ahí se resume todo lo que son los derechos humanos en Argentina. Una vez designado por el presidente Macri. Sí, totalmente y además como pasó con los pérfidos cuando alguien tiene no la valentía porque para decir la verdad honestamente no hay que ser valiente hay que ir a las fuentes nada más. ¿Qué dijo los pérfidos? Los pérfidos dijo que en Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Efectivamente cuanta investigación haya al respecto le da la razón a los pérfidos. ¿Qué hizo Macri? Porque hay el que manda es él. Y hoy no está más a cargo del Teatro Colón los pérfidos. Los barrieron. Entonces tenemos un gobierno que abraza las mismas políticas ideológicas o que bien no quiere desprenderse del todo que el gobierno anterior. Y esto a Macri le va a generar a futuro un gran un gran problema. La falta de agalla por decirlo de alguna manera de posicionarse ideológicamente en un lugar concreto porque Macri mientras tanto quiere estar en el centro quiere estar bien con Dios y con el diablo. Por lo tanto a los sectores progresistas lo mismo le resulta repugnante un hombre de centro de derecha. ¿Qué es eso? A los de izquierda le gusta la gente de izquierda y para nosotros los que estamos más a la derecha y nos resulta un acto de total y completa cobardía. El día que Macri se postule con firmeza en una perspectiva ideológica y ahí puede ser que encamine su vida política la cual justamente su falta de convicción le va a generar peligro a corto plazo. Cristina más allá de todo el disparate que significó su gestión con la 125 se posicionó ideológicamente. Sí, se ganó todo un país en contra pero también se ganó todo un país o medio país a favor. Hay que posicionarse ideológicamente estar en el medio quedar bien con Dios y con el diablo es cosa de cobardes. Lo mismo quiso hacer de la ruba así se tuvo que ir de la ruba lo mismo pasó con Alfonsín las personas que quieren estar ahí en el medio y a la larga no termina quedándose con todos con todo el mundo enemistado. David, quiero que no quede en algo sin aclararse tengo entendido que Los Pérfidos si bien fue instado a que dejara el Ministerio de Cultura sigue siendo el responsable del Teatro Colombo Ah, perdón yo me confundí lo fijaron del Ministerio de Cultura a eso te voy a eso sí, sí, sí igual me tengo que informar bien con precisión en ese sentido así es David primero que nada reiterarte mi felicitación por tu trabajo por tu lucha realmente podemos no está mal aplicada la palabra lucha es una lucha la que has llevado adelante una lucha muchas veces desigual muchas veces con mucho riesgo pero lo has hecho sos joven tenés mucho camino por delante te felicitamos desde aquí y te insto a que no aflojes a que sigas peleando hay mucha gente que está esperanzada en obtener la libertad estamos hablando concretamente del tema que nos ocupó en esta nota y te pido que no aflojes que sigas luchando así va a ser no queda otra sin darme cuenta uno de sus humildes posibilidades hace lo que puede y hay mucha gente que me ha hecho sentir que lo que uno hace es importante y entre esas personas obviamente te ubico a vos en un lugar de privilegio te agradezco inmensamente el espacio que me das bien muchas gracias David muchas gracias y al público un saludo a tu audiencia va mi abrazo desde aquí mis felicitaciones las reitero y te invito a que no dejemos pasar muchos días y volvamos ya un poco más relajados a tratar los distintos temas que todavía hay que resolver en la Argentina te mando una besa y ojalá algún día podamos hablar de derechos humanos de verdad en Argentina entonces vas a tener un David menos menos enérgico no te queremos así te queremos así te queremos así un gran abrazo David gracias Agustín un gran abrazo para vos David Rey desde Rosario en la provincia de Santa Fe un joven sin duda talentoso y sin duda aguerrido y sin duda con convicciones es lo que hace falta hacemos la pausa y venimos enseguida a la provincia de la provincia de la provincia Gracias por ver el video. 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 Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos. En Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.